He construido un parque de diversiones en casa para sorprender a mi hijo y tener un día divertido junto a él y todos mis amigos. Es hora de que la diversión inicie. Parque de diversiones en casa. Satis, tirame el niño. ¡Tirame para si fuera! ¡Ey! Esperen un momento. Sé que hoy nos vamos a divertir demasiado y que hemos logrado construir el parque de diversiones a mi hijo, Parce Jr. ¡Sí! Así que familia, todo mundo a reventar este video con muchísimos likes. Es momento de iniciar este grandioso día porque está lleno de muchos retos. Así que no se pueden perder ni un solo segundo. Familia, sean bienvenidos. Parque de diversiones en casa. ¡Iniciamos! Muy buenas tardes. ¡Eso es el garminita! Se partió la espalda, santi, quédate ahí mientras terminamos, se partió la columna, ahí está bien, parecía un fideo, párate vale, yo voy a la pierna, no puedo, no puedo, pómale las piernas, ya no siento más piernas, dale dale, salga la cara por las mujeres, ay, no puedo, no puedo más, mis piernas, un poco, no, 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 ¡Joder ¡Pobre Rona, lo recibieron con una cachetada en su rostro! Parque de Diversiones en Texas Renta número uno, finalizado, sé muy fácil de ir de fuera, pero créanme que cuando están adentro, es bastante difícil, miren mis piernas cómo quedaron Haga bien, Tatis Quedó así después del golpe que se dio en el primer juego Se golpeó muy fuerte Creo que hay que colocar subtítulos para entenderle mejor Muy bien, ya estás aprendiendo a comunicarte mejor Chicos, pero yo hago algo raro acá Acá hay alguien que no quiso participar ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Santi? Una cosa muy diferente es que tú, este ciego Y no te hayas dado cuenta de los saltos que estaba dando ese niño dentro de ese trampolín Cállate y observa, Santi Ya pudiste ver, más bien es momento de comenzar con el segundo reto Todos nuestros problemas personales los vamos a solucionar en el ring Así que, alístense Me pido a Vale Te voy a romper los cocos, 19 Y yo el rostro Parque de Diversiones en Casa Número 19 De Jesús Padre Yo estoy en una pelea justa, niña Oh, por Dios Iniciamos fuerte Inicia Vale también Respondiendo La rincón a número 19 Oh, qué buen gancho Ahí te voy Oh, por Dios Vale, toma la delantera Atacando a número 19 Sí, no me corre No me corre ¡Qué golpazo de por Dios! Te vas a arrepentir porque te voy a sorprender con técnica milenaria No sé si eso está dentro de las reglas, pero bueno, todo se vale, creo. ¡Ay, me pegaste la gare! ¡Ya es el segundo golpazo que te da el número 19! ¡Faltan tan solamente 10 segundos! ¡Vamos, Vale! ¡Muy bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Qué buena pelea! ¡Esa niña es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Casi me asesina! ¡Cállate! ¡Me voy a acabar, Tati! ¡Dale a ver qué es lo que sabes hacer! ¡Iniciamos! ¡Dale a ver, dale a ver! ¡Por cerrarme con todas mis amigas! ¡Muy lento, parce! ¡Muy lento, parce! ¡Muy lento, parce! ¡Muy lento, parce! ¡Esto es por...! ¡Ocho lento! ¡Se salió en ring! ¡Esto es por no dejarme salir! ¡Se me cayó mi muerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aún me queda uno! ¡Ven para acá! ¡Tenemos que solucionar muchos temas pendientes tú y yo! ¡Pero demasiados diría yo, así que dale! ¡Esto es por siempre mandarme a cambiar los pañales de Party Junior! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya no! ¿Quién? ¡En toda mi cara! ¡Ven para acá! ¡Esto es por más! ¡Esto es por más! ¡Esto es por más! ¡Esto es por más! ¡Tiempo! ¡Creo que hay un vencedor aquí! ¡Ahora sí! ¡Creo que saqué todos mis asuntos personales! ¡Creo que eso es trampa! ¿Por qué es trampa? ¡Que me vengas en la boca y en la nariz! ¡Pero estás bien! ¡Comente que, parce! ¡No me quiere! ¡Yo sí la quiero! ¡Porque me hizo llorar, mira! Chicos, el amor verdadero perdona. El verdadero amor duele. Eso dicen por ahí. Entonces... ¡Muy bien dicho! ¡El amor duele! ¡Duele mucho! ¡Santi! ¡Jesús Rola! ¡Esta pelea va a estar muy épica! ¡Comenzamos en 3, 2, 1! ¿Quién es de la lucha? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mira esto, Santiago! ¡Esto lo llamo! ¡Por Dios! ¡El humano! ¡Esto es un mágico! ¡Oh, por Dios! ¡Creo que ellos tienen muchos asuntos personales que resolver! ¡Por Dios! ¡Eres una masa humana! ¡Es muy difícil mantener el equilibrio aquí, familia! ¡Cuéntame! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Ronald, levántate! ¡Aprovecha los últimos segundos que te quedan! ¿Quieres terminar la pelea? ¡Quedan 10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Oh, por Dios! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Termina! ¡Termina la pelea! PARQUE DE DIVERSIONES EN CASA ¡Ahora! ¿Quién se va a enfrentar contra esta fiera? ¡Yo! ¡Yo voy a pelear contra él! ¡Oye, parce junior! ¡Ven acá, chiquitín! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Tienes que golpearlo, hijo! ¡Por Dios! ¡Creo que mi hijo está aprendiendo a pelear! ¡Ya me golpeó una vez! ¡Y fue con una Peppa Pig! ¡Ahora a continuación número 19 lo loqueó! Chicos, estamos aquí todos preparados para el último desafío Y vamos a ver quién va a ser el primero que se va a colocar en la plancha El que saque el papelito más largo irá a la plancha de primeras ¿Vale? Ok Amor Santi Mujer Barbuda Ronald Y número 19 A cuenta de 3 muestran el papelito 1, 2, 3 ¡Vale! 11, 3, 5 número 6 וא año 2, 2, 3 ¡Vale, perate, Эro! Por que a mi me llaman Tiro Fijo 19 no creo que le des ¿ula de su comentario ué? Sí le voy a dar Mira si, a las puntas, disparas Que pasa, todos hoy tienen pésima puntería Creo que si Pésima puntería, mira eso Que miro, que miro, que no hiciste nada Es malísimo Ay no, esta muy malo Prepárate para mojarte, llevo más días sin bañarte ¡Está ahogando! ¿Estás bien? ¡Está fría! ¿Que? ¿Que dices? Se le devolva la cara ¡Ay! 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 ¡Qué refrescante se ve! ¡Con este sol se sacó por el infierno! Diecinueve, esto se llama Karma, por lo que me hiciste en el ring de boxeo ¡Así se habla niña! ¡Yo no sé quién es Karma niña! ¡Pues esto es el Karma! Demuéstrale, vale Yo si tengo puntería Dale, vale, tú puedes ¡Dale! ¡No es cierta! Diecinueve, te voy a presentar a Karma ¡Prepárate! ¡Que no sé quién es Karma! ¡Mi segundo nombre es puntería! ¡Dale! ¡Oh! ¿Qué pasa número diecinueve? Me di duro en el pie, creo que hay una piedra gigante aquí abajo, pero no importa, te quiero decir algo debajo del agua ¿Qué? Chicos, comenten aquí abajo que dijo número diecinueve ¡Vamos a adivinar la siguiente palabra en 3, 2, 1 y va! ¡Adivinen esta palabra también! No sé qué dijo, pero comenten aquí abajo ¡Estoy listo! Espero que esto te duela ¡No me va a doler porque es agua! ¡Y tienes pésima puntería! ¡No me echa de ganas! ¡Estoy super tranqui! ¿Si sabes que la venganza es un plato que se sirve caliente, parce? ¡Pues no creo que se sirve caliente con su puntería número diecinueve! ¡Poca de la rabia no te deja punter bien! ¡En tu cara amigo! ¡Pinche pendejo! ¡No! ¿Estás bien? ¡Ay, había una piedra! ¡Me pegué en el Anastasio! ¡Martillazo en el...! ¡Dios! Creo que en serio me hice otro agujero ¡Voy a gritar adentro! ¡Vamos a ver qué tanto habla Santi! ¡Apuesto que voy a salir con todo el cabello seco de aquí! ¡Eso es lo que crees! Ya vas a ver, vas a estar más mojado ¡Corre! ¡Yo no le tengo nada de fe a Santi! ¡Pues vamos a ver! ¡Que te quites, parce! ¡Vamos, Nancy! ¡Malo, malísimo! ¡Muy malo! ¡Prepárate! ¡Te voy a mojar esa barba! ¡Ronald, no puedes! ¡La vergüenza también! ¡Muy malo! ¡No, no! ¡Malísimo! ¡Ni creas que te vas a salvar del poder de las mujeres! ¡Demuestra el poder femenino! ¡Dale! ¡Me estoy haciendo más viejo! ¡Mas viejo! ¡Este es el poder femenino! ¡Qué malos! ¡Este sí se llama poder femenino! ¡A ver! ¡Estás bien, mujer conchuga! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Creo que me está ahogando! ¡Creo que quiero que me den a cinco! ¡Creo que sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Estoy listo para hacer un clavado! ¡Miren esto! ¡Ronald, así no es el juego! ¡Tienes que estar ahí hasta que te tiren! ¡Por eso! ¡Creo que no has prestado atención! ¡Listo, chicos! ¡Listo! ¡Listo! ¡A la bau! ¡A la bau! ¡Vamos! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy vaciado cerca! ¡Ahora es mi turno! ¡Ya te vas a dar cuenta, Ronald! ¡Cómo te mojo! ¿Vis? ¡Ronald! ¡Está a 100! ¡Ronald! ¡En la cara le está pegando! ¡Puyos! ¡Ronald! ¡No sé nada! ¡Ronald! ¡Creo que la piscina no es tan honda como para que no sepas nadar! ¡Ronald! 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 Vamos a ver si logran apuntarlo porque todos ustedes tienen una pésima puntería! ¡Te voy a callar con actos! ¡Decinueve pésima puntería! Lo siento, Tatis, pero te vas a tener que mojar. ¡No vale! ¡No vale! ¡Sí! ¡No vale! ¡No! 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 ¡Venla para acá! ¡No! 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 ¡Eres la cara de Tatis! ¡Préparate, Santi! ¡Porque ese pescadito que está entre la mitad de tus piernas! ¡Va a parar! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Es de cerca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me voy a mojarla! ¡Me voy a mojarla! ¡Muchachos! ¡Ya no quiero mojarme! ¡Ah! Y hasta acá el final del día de hoy pero la diversión todavía continúa familia, si todo el mundo deja un like ahora mismo vamos a construir un parque acuático en mi casa para mi hijo Parcel Jr. Así que no olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!